Para esta canción Quiero invitar a mi hermana Evi Portilla Mostrado estoy ante tus pies Me imagino lo que es Adorarte para siempre Mi corazón date por ti Y cada paso que doy aquí Es por tu gracia en mí Reconozco que sin ti Puedo morir Yo te necesito Tú eres la fuente que sacia mi sed De agua viva Tú eres suficiente Más que suficiente Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cristo Te amo Te amo Te amo Adorarte para siempre Mi corazón late por ti Y cada paso que doy aquí Es por tu gracia en mi Reconozco que sin ti puedo morir Yo te necesito Tú eres la fuente que sacia mi sed de agua viva Tú eres suficiente Más que suficiente Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Cristo Te amo, te amo 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 ¡Aleluya! 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 Cantamos ¡Aleluya! 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 Te amo, 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 oh Cristo. ¡Aleluya! 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, oh Cristo. ¿Alguien puede decirlo? Te amo, 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 te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, oh Cristo. Te amo, te amo, te amo, oh Cristo. Te amo, 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 te amo Te amo, te amo, Cristo Por última vez, díselo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Cristo ¡Gracias por ver el video!